¡Ey! No es Liga, es Copa, nos jugamos el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey Contra Valladolid fuera de casa, la verdad Conseguimos un 1-0 en casa, no es un resultado demasiado abultado No sé cómo se va a dar este partido ahora Pero espero que nos vaya bien, la verdad No me fío mucho, ¿eh? No me fío mucho después del 1-0, un resultado tan ajustado en la anterior jornada, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto Vamos a poner a Taliska Bueno, estoy viendo más o menos los cambios Hemos puesto a Jiménez, hemos puesto a la Font Arriba, vamos a poner a Alemar, yo creo Y a Coutrone, vamos a poner a Coutrone como delante o centro Va a ser este 11 que saquemos Pues sí, sí, tiene pinta, 84 de espíritu, ¿vale? No es el espíritu más alto, pero creo que es suficiente para ganar a Valladolid O al menos para no caer eliminados en la Copa Pues vale, pues 0-3, ganamos 1-0 en casa, 0-3 fuera No lo veo en sentido, pero pasamos Pasamos, que es lo importante Pasamos a esta primera ronda Y en la siguiente nos enfrentaremos al Celta En la siguiente que son cuartos Sí, sí, los siguientes son ya los cuartos, ¿eh? Claro, es lo que tiene no tener equipos en segunda En la Liga Master, ¿no? Que la Copa se hace más corta Saúl, que sube Uh, Saúl que está desatando potencial Claro, sí, sí, está desatando potencial Mucho ojo a eso Oleba sube, Víctor Mollejo también El Hadari también Durante su sesión, el Hadari no está cedido Y Mollejo... ¿Mollejo está cedido? No, no, Mollejo tampoco está cedido Vale, me parece perfecto Vale, novedades con Lemar, Vergara y el Hadari Me parece muy bien Sergio Álvarez tiene una oferta Y nos informa de que Saúl está ahora mismo desatando potencial ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más ponga Saúl, más va a subir Así que Saúl, de aquí a... De aquí a que termine de desatar potencial Va a jugar prácticamente todo Vale, Sergio Álvarez está en el filial Y tiene una oferta de sesión de seis meses Vamos a intentar que sea No, vamos a dejarla de seis meses Porque se va en invierno Vale, vamos a subir simplemente la cuota de traspaso Lo vamos a subir bastante Y aquí vamos a ver Porque Lemar Hombre, que Lemar se vaya Creo que es bueno para todos, ¿no? Porque es un jugador que Ya hemos visto que no termina de encajar demasiado bien, ¿no? Es un jugador que puede rendir bien Es evidente Pero no encaja Por posición No encaja en nuestro esquema Esto suena en realidad Y aquí tenemos ahora esta oferta del Newcastle A la que no descarte meterle una opción de compra Bueno, no, el Hadari tiene todavía solo 17 años Aún así sabéis que es un jugador que no progresa demasiado, ¿eh? Ya lo hemos visto Pero bueno, vamos a subirle un poco la cuota de traspaso Lo vamos a mantener De todas formas, no creo que haya más temporadas Ya lo hemos dicho muchas veces, así que Ya no por nada, ¿eh? Porque yo ya estoy haciendo cuentas De cara a la salida de los nuevos juegos, ¿eh? De 2020, de FIFA 20 Y es que no da tiempo a hacer otra temporada más No da tiempo Esta tercera temporada será la última Vale, tenemos partido contra el Mónaco Vale, no hay partidos muy gordos para ver en modo entrenador hoy Así que lo que vamos a hacer es ver este del Mónaco, ¿vale? Dentro de lo que cabe es el mejor partido Es un partido de Champions, es fuera de casa Dentro de lo que cabe es el mejor de hoy, ¿vale? Para que veáis, hoy el nivel pues no está tan alto como otros días, ¿no? Es lo que tiene, que el juego nos cuente En los 10 primeros partidos de liga Los rivales más complicados, ¿no? Que después te quedas un poco ahí Te quedas un poco, pues, con rivales más flojos Es así Vamos a sacar el mejor 11 posible, ¿no? Vamos a intentarlo al menos El Emar El Emar no termina de encajar, pero bueno Habrá que ponerlo Eh... Cutrone Cutrone, Cutrone, Cutrone Venga, vamos a poner a Cutrone y a Icardi Vale, sí Vamos a poner a Jadari en la portería, ¿por qué no? Alguno fuerte de aquí Hombre, Adli Adli está con ganas Está con ganas, no sé si ponerlo Fernando Torres baja bastante Mira, vamos a quitar a Cutrone, vamos a poner a Torres Vamos a poner a Torres un poco por... Un poco por ponerlo, la verdad Y vamos a poner a Adli Pero claro, aquí... Venga, vamos a quitar a Icardi Vamos a quitar a Icardi Y vamos a tirar a Griezmann a la banda No sé si... No creo que sea la mejor opción Pero bueno, da igual, es el Monaco Tampoco... Tampoco creo que el Monaco no se dé muchos problemas Ahora es cuando el Monaco me mete 3 Y nos manda para casa, pero... En teoría no En teoría no debería ocurrir eso Vamos a poner por aquí por el banquillo Los jugadores que estén mejor Y poco más 77 de espíritu Un espíritu muy, muy bajo Pero me da igual Es que tampoco... Tampoco para los partidos en modo entrenador Es cuando te la puedes jugar con el espíritu Porque es donde sube el espíritu Así que nada, 77 de espíritu Con un Saúl de capitán Vamos a ver si va subiendo el espíritu Si Saúl sigue progresando Vamos a ver a Aldi Vamos a ver a Griezmann y Lemar en bandas Fernando Torres En su re-re-debook Con el Atlético de Madrid Vamos a por ello Bueno, con Atlético de Madrid Estadio Luis II El estadio aquí del Principado Vemos a Falcao Ex-jugador del Atlético de Madrid Ahí a tope Jason Martins también debería estar por ahí Bueno, si no lo han vendido ¿Y nosotros tenemos jugadores del Mónaco? Pues sí, tenemos a Lemar Tenemos a Lemar por ahí Bueno, pues nada Partido entre Mónaco y Atlético de Madrid Tercera jornada del grupo de Champions Creo que se puede ganar Y bien ¡Ojo! Buen balón de Lemar para Torres Torres Hostia, Torres tiene velocidad, eh Tiene velocidad, pero poca definición Poca definición ¡Ojo! Torres de nuevo Torres de nuevo Ha rebotado de defensa Y el portero lo ha cogido muy fácil, ¿no? Otro balón de Griezmann para Torres Torres mete una ¡Hombre! Torres, tío La ha tenido, la ha tenido, tío Está haciendo un buen partido Aunque haya fallado dos ocasiones, ¿no? Pero está moviéndose muy bien, tío Tirando ahí Los esmarques, tío Con una velocidad que la verdad es que me sorprende bastante Gol de Torres, tío 0-1 Nos vamos al descanso con 0-1 Hemos tenido ahí dos, tres ocasiones con Torres Y poco más Poco más El Mónaco, bueno, tiene el balón Pero si no tira Pues no puede marcar el gol, evidentemente Vamos a por la segunda parte A por más Pues acabo el partido Ganamos al Mónaco por 0-1 No ha sido un resultado muy abultado Pero el partido lo hemos tenido completamente dominado De hecho, diría que el Mónaco no ha tirado Me gustaría ver las estadísticas Porque diría que el Mónaco no ha tirado ni una vez Y efectivamente, no ha tirado ni una vez En fin, buen partido Sobre todo buena primera parte Me ha gustado mucho la pareja Lemar Torres Ha estado bastante bien Y... Bueno, a Aldi A Aldi le falta un poco Le falta un poco para ser el medio a punta del equipo Griezmann en la banda no aporta tanto Por eso la segunda parte lo he puesto en el medio Con correa por banda que correa Si es un extremo realmente Y Lemar la verdad es que me ha gustado bastante Ahora no sé si venderlo o no Nada, sí Yo creo que lo vamos a vender igual Porque es que al final pierde mucha media Tío, jugando de... De extremo Bueno, Saúl que sube Saúl que sube Ya era hora Ya era hora, que llevaba ya 2-3 partiditos aquí Con el potencial Y tenía que subir Vale, siguiente partido es contra la Real Sociedad Correa Estrella 3 Vale Pues seguirán aumentando los ingresos Parece ser Bien, supongo Bien Aprovechar las oportunidades Muy bien, sé lo que tú digas Bueno, partido contra la Real Sociedad Ya no vamos a ver más partidos en el día de hoy En modo entrenador Ya nos vamos a centrar en saltar partidos Y lo primero es esto Contra la Real Sociedad Gaya Gaya que está mal Y Mendy que está mal Otro lateral Montero puede jugar de lateral Lucas evidentemente puede jugar de lateral Sidi B también puede jugar de lateral Vamos a jugar con... Vamos a jugar con Lucas Vamos a jugar con Lucas de lateral Y con Jimenez de central Más cambios Pues Tomás Tomás El doble pivote Tomás Rodri me gusta bastante, tío Cuando lo hemos utilizado Es un doble pivote Que me mola bastante Y Lemar está en azul Vamos a quitar a Griezmann Sí, vamos a quitar a Griezmann Se queda Saúl de capitán Vamos contra la Real Sociedad Y vamos a ver si ganamos a la Real Sociedad Yo creo que sí que podemos ganar este partido Y ahí está 0-1 Vale, victoria por la mínima El Barça también gana También lo hace el Madrid El Madrid a 4 El Barça 2 por encima El Barça 2 por encima De momento está Siendo Pesado Saúl que sigue subiendo La FOM 84 Lucas 90 Lucas ha marcado un partidazo antes Primero de central Después de lateral He quitado a Mendy Porque estaba bastante cansado Y después Lucas de lateral Pues ha estado bastante bien también Y ojo porque tenemos novedades Con casi todos Menos Vergara Se rompe con Vergara Con el resto hay novedades Pues... No se tendrían por qué haber roto La verdad ¿Qué querés que te diga? Tenemos aquí ya 58 millones por Lemar ¿Puedo pedir más? Sí Y sería la última ya Y podría llegar a 60 Vamos a ver si conseguimos llegar a 60 millones con Lemar Después el Jalari Lo tenemos cerrado Vale, lo tenemos cerrado Pero de momento no lo voy a ceder Hasta que no tengamos un tercer portero Con Vergara se ha roto Por aquí alguno Sí, oferta de cesión por Montero Vale, con esto no hay nada que negociar Vale, Montero Montero la idea es Que se vaya 72% con opción de compra Una cesión de 6 meses con opción de compra Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Y los otros que me han llegado Son del filial Vale, Bruno El primero de ellos 6 meses de cesión Ya sabéis que Bruno Bruno es un jugador que sube bastante Bruno lo tuvimos en el Barça Y lo tuvimos con muchísima media No sé si 86 o por ahí 86 o 87 puede ser Bruno Igual me estoy colando Igual me estoy colando Pero de la Liga Masters del Barça Recuerdo que Bruno estaba muy muy fuerte Javi Martos Que no tengo ni idea de quién es No tiene mala media Dentro de lo que es el filial Y ha recibido una oferta de cesión La vamos a negociar Partido contra el Celta de Vigo Vale, vamos a ver qué podemos hacer ahora El Celta Con Aspas Estamos ya en la tercera temporada Y sigue Aspas ahí a tope 81 de media Bueno, ha bajado evidentemente Pero sigue ahí, sigue ahí Vamos a poner a Correa Ahora vamos a poner a Lafon Vamos a poner a Sidibe Vamos a hacer bastantes cambios ahora Vamos a poner a Sidibe Vamos a poner a una Núñez En vez de Jiménez Aquí por Lucas Mendy Mendy ahí se va a quedar El Jadari ahí se va a quedar Cutrone va a entrar Y algún jugador de estos Montero en azul Pero Montero es que Pasando completamente Sergio García Quizás es el momento de ponerlo Sí, por qué no Vamos a hacer debutar a Sergio García Y poco más Bueno Van debutando jugadores poco a poco Poco a poco Pues vamos metiendo a alguno De vez en cuando Y van debutando estos jugadores Del filial y tal 1-0 Otra victoria por la mínima Pues vale Pues vale Volvemos a ganar por la mínima Y el Barça que sigue ganando Pues nada Pues en algún momento perderá Oye Espero Espero que sí Saúl sigue desatando potencial Y sube a 89 Ya ha pasado 87-89 Ojo Y todavía En principio Sigue desatando potencial Así que podría llegar a 90 Oferta por Renato Sánchez Del Athletic Club Parece que han cambiado la filosofía Parece que han cambiado la filosofía Vamos a ver Renato Renato que ya lo tiene ya Tiene 23 ya Y la progresión no es que vaya a ser muy buena Es una oferta de traspaso De 8 millones Tío Es que es ridículo Tío Que tiene 15 de valor Me está vacilando Es que no sé hasta qué punto Me está vacilando Voy a pedir 10 10 Y es un 70% solo De que acepte Pues lo que tú digas No voy a cambiar la convocatoria Ya sabéis que De septiembre a noviembre Que hay 3 convocatorias Septiembre, octubre, noviembre Dejo Dejo lo mismo Porque En un mes Que diferencia va a haber O en dos meses Que diferencia va a haber Ya en marzo Que ha pasado bastante tiempo Pues sí Echaremos un ojo A ver si hay jugadores Nuevos Que Que puedan aportar A la selección Adly Oferta del Brighton And Hope Brighton And Hope Albion Sí, creo que más o menos Está Está más o menos Bien pronunciado Más o menos Adly Que No sé si vino gratis O algo así No sé La oferta de cesión Diene 20 años Sí Sí, creo que 20 años Después de salir cedido Vamos a cambiar Los 6 meses Y vamos a pedir Un poco más de cuota Va a ser lo único Que hagamos Y no podemos negociarnos Con nada más En principio En principio No, así que nada Avanzamos Y tenemos ahí Al Athletic Club Justo antes De enfrentarnos Al Monaco Así que sería conveniente Hacer Alguna que otra Rotación 31 de octubre Ya 31 de octubre Vale Más ofertas Novedades Roto con Montero Era un 70% Tampoco era Tampoco era una locura Era más probable Que aceptase Que rechazase Bueno, pues ha rechazado Tenemos esa suerte Bruno 37 Venga, fuera Sergio Álvarez 90 Fuera Adiós Jorge Molina Este es nuevo 6 meses Vale Pedimos aquí 85 Algo más Algo más Javi Martos Sí Algo más Pues nada Pues pedimos más 87 Vale Creo que con esto Todo listo Y ahora vamos al equipo Vamos a ver Por qué tenemos ofertas Por Sergio García 2 millones quieren pagar 2 millones por la cesión Es ya de 6 meses Así que solo nos quedaría Pedir más dinero Vale Vamos a pedir más dinero Y con Lemar Hemos llegado a un acuerdo 59.700.000 Vale Tiene cláusula de 55 Van a pagar por encima De la cláusula Cosa que agradezco Y Lemar va a salir Casi con total seguridad Al Inter de Milán ¿Quién llegará Como sustituto de Lemar? Ya lo veremos Vale, ahora mismo no tengo Ni idea Pero de momento No voy a aceptarlo Vale De momento vamos a esperar Vale Ya cuando lleguemos Al mercado de invierno No hay ningún tipo de prisa Buscaremos al recambio De Lemar De hecho Podéis dejármelos en comentarios Y yo ya Para el siguiente episodio Pues ir echando un ojo A esos posibles Recambios Recordad Recordad Lemar es suplente Es decir No vamos a fichar A un jugador Que tenga más 85 de media Como máximo 85 Y bueno Pues ya a partir de ahí Pues no sé No sé qué jugador Podría venir Oferta por Fernando Torre Vale, Fernando Torre Si no me equivoco Vino gratis Y bueno Pues se podría ir Por una cantidad interesante No, no, no Verás que ser Es un jugador que ha fichado Para hacer negocio No para otra cosa Ha jugado antes Ha hecho un buen partido Ha marcado un gol Era el único partido Que ha jugado Así que tampoco se le puede pedir Mucho más Ha cumplido Ha cumplido Completamente Vaya Vino como negocio Y porque es leyenda Del Atlético Ha jugado un partido Ha jugado bastante bien El partido Ha marcado un gol Y ahora se va a ir dejando dinero Cuando vino gratis Es que no se le puede pedir Nada más Perfecto Ha sido un paso perfecto Por el equipo Vale Vamos al partido Ahora contra el Atlético Vale A ver Uy Lemar tiene más espíritu De extremo Que de segunda punta Pues lo vamos a dejar De extremo Aunque de extremo Tiene menos media En fin No se puede tener todo Vamos a poner a vendir En el lateral Y poco más Quizá deberíamos Es que dar descanso A Saúl Es que claro El tema de Los jugadores estos Que desatan potencial Claro Si dar descanso a Saúl Que Pues el jugador Estará mejor Evidentemente Para el siguiente partido Pero es que igual Este era el último partido En el que Saúl iba a desatar potencial Entonces Esto es Esto va a ser así siempre ¿No? Esto va a ser así Pues hasta que Hasta que termine ya Definitivamente De desatar potencial ¿No? Pero claro Nunca sabes cuando va a dar descanso Un jugador que está desatando potencial Es que es muy difícil Bueno Cuatro jugadores en el equipo del mes Salah Milikovic, Saúl Y Lucas Y Saúl Que de momento Parece que sigue Icardi 89 Eso me gusta Ibergana 74 Vale Me gusta Icardi 89 Empezó la temporada con 87 Me ha subido ya un par de puntitos Está bastante bien Montiel protegido A ver Hablar de Montiel como protegido Cuando es uno de los laterales Con más media del juego Pues No sé Me parece raro Me parece un poco raro Pagos de opciones y contrato ¿A quién le hemos tenido que pagar? ¿Le hemos pagado a alguien? No sé Quien tiene primas Por goles O por partidos O por victorias No lo sé No lo sé Pero alguien tiene que ver Alguien tiene que ver Porque lo hemos visto ahí Vale Renato 10 millones 100 millones Llega el Atleti Esto tiene que subir Nos la vamos a jugar A un 78 ¿Vale? Nos la vamos a jugar A un 78 Y yo creo que puede llegar Vale Llega la Champions Vuelve a la Champions Mónaco 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 es el rival Vamos a quitar a Lucas Va a jugar una y Núñez Mendier en el lateral izquierdo ¿Por qué no? Decía antes De Los jugadores que teníamos Entre Atlético Mónaco ¿No? Y se me había olvidado Mencionar que teníamos A Sidibe Por ejemplo Teníamos a Aldi Y también jugadores del Mónaco Y no sé si alguno más Diría que ninguno más Pero bueno Aldi Y Sidibe También son jugadores Que han pasado por el Mónaco Vale Hemos hecho un par de cambios Por ahí Vamos a quitar a Sala también Vamos a poner a Levar Y yo creo que Yo creo que un poco más Creo que un poco más Creo que este es un buen 11 85 de Espíritu Creo que se puede ganar al Mónaco Y vamos a por ello ¿Ganaremos al Mónaco? No lo sé Pues no Pues no ganamos al Mónaco Con 85 de Espíritu de equipo Y con un equipo bastante mejor Que el de Mónaco Perdemos en casa Contra el Mónaco La primera derrota en la Champions Y diría que la primera derrota De la temporada Eh... Algo así Tenemos 4 puntos en ventaja ¿No? Pero... Me resulta Curioso Vamos a dejarlo en curioso Saúl en principio Sigue Sigue Tope Borja Garcés que sube Borja Garcés que Si no me equivoco Está cedido Y con opción de compra Así que espero que la pague Y aquí ahora Oferta por César Por César Navas Y novedades con todos Ninguno ha rechazado Cosa que me parece Perfecto Misión no me da igual Y carrera Directo o técnico ¿Qué pasa aquí? Bueno, oferta del Sevilla Evidentemente no voy a aceptarlo Pero bueno, ahí está Ahí queda la oferta del Sevilla Vale, Bruno Eh... Vale, el problema de estos jugadores ahora De estos jugadores que estoy negociando las sesiones y tal Del filial Es que no se pueden ceder desde el filial Es que hay que subirlos a primer equipo Oye, el problema es que no tengo sitio El problema es que no hay sitio Porque hay 40 huecos, tío Es que hay 40 huecos Es que son pocos, tío Son pocos, tío O aumentan los huecos, tío Para P2020 O aumentan los huecos O los jugadores del filial Se pueden ceder Desde el filial Sin tener que subirlos a primer equipo Yo creo que tienen que hacer Una de las dos cosas O aumentan los huecos del equipo O estos jugadores Se pueden ceder desde el filial Sin necesidad de subirlos a primer equipo Creo que son dos opciones muy interesantes También esto de cara al FIFA Creo que estaría muy bien Que los jugadores se pudiesen mantener en el filial Y desde ahí se pudiesen ceder a otros equipos Creo que eso estaría muy bien Tanto en PES como en FIFA Pero en PES más necesario Porque hay unos espacios todavía Bueno Novedades Hemos visto las del filial ¿Qué tenemos por aquí? Renato, de momento no hay nada Adli, vale Vamos a negociar aquí con el Con el equipo este 84 Vamos a dejarlo en 92 No hay tampoco por qué arriesgar demasiado Sergio García Se puede pedir más Fernando Torres Se puede pedir más Se puede pedir más 12 millones 12 millones por un jugador que vino gratis Empezamos ya aquí con los beneficios A lo modo carrera del Madrid Empezamos ya a tener unos beneficios aquí Interesantes Unos negocios interesantes Vale, vamos a ver Porque Saúl sigue a tope Es que claro, es lo que decía ¿Cuándo das descanso a este jugador? Es que igual este es el último partido ¿Voy a dar descanso a este jugador Cuando puede ser el último partido que esté así? Pues no Pues sinceramente no Vamos a poner a Saúl ahí un poco más adelantado Y Tomás Con Rodri en el doble pivote Centro del campo bastante Bastante contundente Vamos a meter a Jiménez también El Hadari, ¿por qué no? Puede entrar en la portería Y algún cambio más Pues Podríamos poner a Torres Por el cachondeo A ver si A ver si entra algún gol Es que pierde mucho, tío Es que pierde mucho Ya hemos visto antes que con 85 de espíritu Se puede perder perfectamente Vamos a dejar a Cutroné Fernando Torres lo vamos a poner en el banquillo Igual tiene minutos Igual no Y vamos contra Villarreal, ¿vale? Este partido de Liga Ganamos otra vez por la mínima Esto de ganar por la mínima, tío Se convierte ya en costumbre, ¿eh? Hemos marcado 15 goles en 10 partidos, tío Estamos ganando prácticamente todos por la mínima No es bueno eso, ¿eh? A mí no me termina de convencer Pero bueno Es lo que hay Saúl de momento Parece que sigue No sé Realmente creo que no hay ningún mensaje Ni hay nada que te diga Que deja de desatar potencial Creo que eso lo ves cuando Pues el jugador deja de estar así Pero es que sigue estando así Incluso con la selección Así que habrá que Tendrá que seguir jugando ¿Tenemos ofertas? Ahora Javi juego Estoy negociando actualmente con 5 Vale, esto es porque Te cuenta como negociar con otros jugadores El negociar con jugadores de tu equipo filial Unas ofertas de excesión Puede parecer ridículo Pero no, eso sí Hay ofertas Pero no puedo hacer nada con ellas Aquí en principio Si puedo tocar Renato, por ejemplo 11.100.000 11.600 Y ya ahí cerramos Vale Aquí no puedo tocar nada Vergara Oferta de excesión del Wesker Vamos a cambiarlo a 6 meses Eso es lo primero Y subimos un poco la cuota de traspaso Vale Algo más por aquí No, parece que no Pues seguimos Partido contra Dinamarca Partido contra Dinamarca No sé Su partido un poco así Es raro Podríamos decir Vamos a meter a Mario Hermoso Vamos a meter A Mar Bartra Con la espilicueta como lateral Vamos a meter a Grimaldo En el lateral izquierdo Vamos a poner A Ollarzabal por Asensio Y con eso pues cerramos el 11 Para este partido No, Quepa Vamos a meter a Quepa también Vale, partido contra Dinamarca Saúl en principio sigue a tope Así que yo voy a poner a Saúl Lo suyo Lo ideal sería que Terminase ahora De desatar el potencial Porque vamos Más de 2-3 partidos No le quedan Lo suyo sería que terminase ahora Después de este partido Contra Dinamarca Le damos descanso Contra Argentina Y ya para el siguiente partido Contra Atlético Estaría bien Saúl 90 Ha pasado de 87 a 90 Ojo a la subida de Saúl Ojo a la subida de Saúl Con esto de desatar el potencial Es la hostia Esto es la hostia Lo que pasa es que el jugador Tiene que estar quemadísimo Y nuevo rol para Saúl Madre mía Saúl te lo has sacado Saúl Has tenido el episodio de tu vida El episodio de tu vida De 87 a 90 Y pilla rol De jugador clave Que esto es uno de los roles De los roles Realmente no Más importantes Que puedes tener Añadida La prima Vamos a ver Porque no sé Qué efectos tiene Está convirtiéndose En un jugador impecable No hay duda De que es el jugador clave Del equipo Rol de jugador clave Añadida Prima de popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos clave Aumenta los efectos En entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Y dime que subes Como capitán Aumenta el espíritu de equipo Cuando juegas Y aumenta aún más El espíritu de equipo Si es capitán Me mola Necesitamos un capitán Que subes el espíritu Y lo tenemos Es Saúl Que ha pegado Un salto En este episodio Brutal De 87 a 90 de media Con el rol De jugador clave No se le puede pedir más Y además Como capitán Aumentará el porcentaje De victorias De los partidos saltados No se le puede pedir más Saúl Has tenido el día Saúl Has tenido el día Vamos a No, no, no Déjate Déjate de Argentina Quiero ver El Atlético Quiero ver el equipo Cómo queda el equipo Ahora con Saúl de capitán Cómo queda el espíritu Con Saúl de capitán 92 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Volvemos a tener un capitán En condiciones Además un capitán De 90 de media Es que estamos hablando De que Saúl Se ha puesto el nivel Top 5 de la plantilla Teníamos a Neymar Salah O Black Y Lucas Que ha subido en este mismo episodio Y ahora Saúl también Vale Se ha metido en el top 5 Se ha metido en el top 5 De la plantilla Con esta subida de hoy Y sigue Sigue esa tanta potencia Oye Pues jugará ahora Contra Argentina Bueno Saúl Que está a tope Que está a tope tío Y eso es muy bueno Vale Vamos a ver ¿Puedo negociar ya con estos jugadores? ¿O cómo está la cosa? Vale Con Bruno ya no No voy a negociar más Porque no puedo Vamos a negociar pues con Javi Fuego Sergio Álvarez Tampoco puedo tocar más Jorge Molina Y con esto vamos a dejar El episodio de hoy Vale Porque aquí vamos a Aquí vamos a estar un rato Con estas Negociaciones Vale Javi Martos ya no puedo tocar nada César Navas ¿Qué? ¿Te podemos subir aquí un poquillo? Pues sí ¿Podemos subir? Pues nada Me sube Algo más Mario Suárez ¿Podemos subir? Sí Sí ¿Podemos seguir negociando? Pues nada Seguimos negociando Bueno ¿Seguimos negociando? O negociamos la primera A ver ¿Lo quiere fichar Thunder Griffins, tío? ¿Lo quiere fichar Thunder Griffins, tío? Hay un equipo de estos De la liga esta Que Que es una liga de equipos no oficiales ¿Vale? Que puse yo como Thunder Griffins Con la equipación de Thunder Griffins y tal Y Y quieren fichar a Mario Suárez Por mí perfecto Por mí perfecto Vale Pues no puedo negociar por ese último Vamos a ver Jugadores del primer equipo Tengo algo que tocar con vosotros Algún jugador que vaya a salir Estoy negociando Adli puedo Eh, quieto Vamos a negociar Creo que la última vez ya con Adli Eh Sergio García Diría que también es la última vez Que puedo negociar con Torres Creo que ya Tendría que aceptar, ¿no? No, tenemos margen Tenemos margen para una última vez Vale 12.700.000 Podría salir Fernando Torres Vino gratis Recordamos Vino gratis Puede irse por 12.700.000 Y con eso Pues vamos a dejar el episodio de hoy ¿Vale? El partido argentino Lo haré yo fuera de cámara ¿Vale? Aprovecharé para hacerlo Modo entrenador Y subir el espíritu de la selección Y nada más Vale Yo voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós